Los 3 espíritus es el Boy Spirits más lento, es el más lento de jugar. Uy, me ha gustado más lo del tema del Storm. No sé si es que Osmium tiene la idea del Storm de no querer jugarlo por, más que nada, lo del... Lo del Furion que puede ir por Orkid, lo de la Maiden con el Frostbite. Un intento de pelea, aunque llega por aquí el Rey de las Arenas, y al final sí. El Shield Crush, el Body Block es bastante bueno. Ojo con Costa Bell que se podría terminar llevando la primera sangre. Y al final no, al final es el Midlaner. Gunnar arranca con el pie derecho y la Crystal Maiden. Vamos a la parte de abajo porque hay acción, ojito con Zifric. Va a terminar tomando la vida de Katju que no puede defenderse. Al final Zifric no aguanta la presión, el daño brutal de Kotaro. Sé que tengamos un kill y ojito que se está dificultando el quitarse el bichito de encima. La regeneración automática, algo de regeneración, pero no. Uy, qué bueno, Slido Fizz, la flechita por aquí, una de las puertas de caer. No tiene tanta regeneración, la flecha conecta. Y la rotación de Sladin porque le estaba pasando mal. Muy mal en top lane porque no está teniendo esa entrada de oro que tanto estaba buscando. Y se le complica ante este héroe de rango. Tenemos un pequeño TP por parte de el Nature. Va a terminar matando a Sladin que busca denegarse, pero no va a ser a tiempo. Costa Bell se termina acreditando el kill. La rotación perfecta por parte del Nature que puede volver con TP hacia la torre. Pero no, le está dejando algo de tiempo para que Sankin pueda recuperarse la Mirana. Rotando constantemente en este juego. Y ha conseguido un kill, pero se le, bueno, le regala uno a este Nature, perdón. Y no es una buena noticia. Ojito, Shilt Crash. Bonita la reacción. Tienen los bichitos. Unicotaro que va a terminar desapareciendo. Nounce. Más que nada porque, bueno, el Tiny va a querer buscar ese free farm, ¿no? Para poder ganar nivel 6. Ese de la línea. Poder tener una especie de chance más adelante para poder llevar adelante el draft. Y ojo en la parte de medio, ¿eh? Igual, Osmium, recordad que tienen este combo, ¿no? De Seed in Chains. Se termina regenerando gracias a Salf. Y otra vez, Crystal Made en el objetivo. No, no puede hacer nada. Prácticamente por ahí está Weaver. Pero no puede generar tanto daño. Por favor, en Costa Baila se acta de presencia. Qué linda. La reacción por parte de Husky. Ya no es remanente por parte de Sevilla. Así lo tiene, pero no tiene tanto para nada. Es Light of Feast. Ganar algo más de tiempo. Pero ya no tiene a dónde correr el último golpe. Le va a terminar siendo de Husky. Y bueno, es lo que tiene Nounce en su draft, ¿no? Ojo, en medio. Ojo, tiene con los kills. Husky. No soportará, o sí. No creo que tenga tanta regeneración. Llega Weaver. Incluso se va. Uy, sí, le terminó. La va atacando, quitar la vida. Y esta ralentización, cómo molesta. Sif que se planta por aquí. Katia en problemas. Se va a arriesgar a tratar de pelear. Pero la torre le va a terminar regalando un golpecito. Tiene TP. Tendría que irse de aquí de una vez por todas. Y abajo. Gotar. No está en problema. Mala rotación por parte del midlaner. También hace presencia Costa Bay. No hay ningún TP para tratar de ayudarlo. Tiene fuego físico. Tiene sticks. A ver si lo esquiva. Pero acá bonito Sprout. No reaccionó Taimi para tratar de colocar el killing blade. Y está... Muerte Okotano. No puede hacer nada. El último golpe de Costa Bay en una racha. Y la presión de la estructura de bottom lane tendría que ser una realidad. Pues a farm. A daño. Y ojo en la parte de medio. Sebas tiene el reman detrás. Sí. Para matar a Katiu. Creo que eso sí debería morirse. Katiu. Ah, sí. De correr. Sí. Imposible. De verdad. Está pasando muy mal Katiu. Seitas tampoco lo hemos visto con buena performance. Aunque está por ahí pisando los talones del Pangolier y la Maiden. Es que el que sí debería tener ya presencia es el Sun King. ¿No? Pero tan mal le fue en la línea. Es la pregunta. Arriba creo que tenemos algo de acción. Por fin termina teniendo Katiu. No hay ultimate. Pero se va a morir este Sun King. Se salva de milagro. No te lo creo. Y la Weaver. Que termina desapareciendo. Sun King se salva. En tan tardío en Crystal Mining. No juegas este área para decir. Ah, me sacó el cabello. Oh, espérate. En la parte de abajo. Se acaban de encontrar a Costa Byte. Y ahora sí. El arro rango melee. No se tía mucho. Pero igual se va a hacer mucho daño. Buen doble smoke. No han hecho mucho con Mining. La verdad. Para poder buscar este kill. Ojito en medio. Que podríamos tener intenciones. Segurar que va a terminar colocando el Frost Byte. Por ahí retiene. La flecha que conecta. Pero son cuatro encima. Sebas a para atrás. Y tiene por aquí la runa de ilusión. Que no la va a terminar tomando. Ultimate por parte de Husky. Peo en tu tier 2. Me te peo en tu tier 3. Te puso una wave. No. El Ember Spirit deja un Rayman. Te pea y te defiende como Alesson. Y ojo en la parte de abajo. A menos encontraron un Killzone. Si free. Pero en la parte de arriba. Cateo se va a morir. No. En un abrir. Cerrar de ojos. Iría al piso. Encuentran a alguien. Husky que termina errando. Por aquí el Venomous Gate. La flecha que conecta. Inmediato la llegada por parte de Sliding. Una vez. Esto es todo. ¿Cómo aguantó? Uy. Qué linda jugada. Lanzando el Ultimate para la armadura. Este. Y se termina salvando. Pero no. No lo va a dejar Raquel. Le termina colocando barras. Una vez que la transportación llega de manera inmediata. Y a ver si se la cancelan. No. Lo van a dejar. Irse con. Salirse con las suyas. Irse tranquilo. Está haciendo del todo bien. Oye. Espérate. Porque Raquel se acaba de encontrar en contra de cuatro personas. No hay Rolling Thunder disponible. Siento que esto lo podrían pelear. Sin problemas. Uf. No lo sé. Pero Kayu ya lanzó el exorcismo. Sevitas está muy controlado. Y tiene que replegarse automáticamente con el remanente. Igual recibe demasiado castigo. Muy mal parado. Todo el equipo de Osmium. A puertas de caer. Draquel. Mu que llega en el Rolling Thunder. Lo atropella. Que alguien apunta esa placa. El amor de Dios. El rey de las arenas. Termina siendo abatido. Kayu que no puede contestar ante esto. Mu. Se queda solo. Aunque viene el silencio. Se va a atrever por aquí. Está Dead Prophet. Pero está rodeada prácticamente. No sé qué tan bueno fue esto. Crystal Nova va a llegar dentro de algunos instantes. Se posiciona. Jala la marca. Por aquí Husky queda visión. Con ese Playguard. Y ojito a Sladi. No. Lo acaba de mantener a Raya. Aunque chica. Por ahí Draquel con el epicentro. Lo falló todo prácticamente. Lo agarra mal parado otra vez. Ya no tiene cómo recuperarse. Ultimate de mano de Costa Bay. ¿Qué hizo aquí el Salking? Está mal pelear aquí. Tu equipo estaba muy detrás. También terminó matando al polo de Kadju. Aunque el Ember Spirit se va a hacer cargo de Shifrex. Sí. El silencio no lo detiene. No lo frena. Por lo menos el kill de recompensa. Y se va a atrever Sevitas. Parece que es adelante. Aquí está Ember Spirit. Pero la torre ya fue destruida. Aquí al Salking. Tiene que forzar Boras Drive. Pero Roshan está aportando la causa. Con el bichito lo ven. Pisa la tensión. Y se ve que está bastante bien posicionado. Mientras tanto en la parte de abajo. Llegaba el Zayn. Y a tratar de imponer respeto. Pero se queda sin carry el equipo de Osmium. Por lo menos han defendido la torre. Pero la barraca fue tocada. En una muy mala situación. Nounce ha muerto un offlaner por un support. Y eso al final no es bueno. Sladin. La miranita. Que termina desapareciendo. Automáticamente Gunnar empieza con la persecución. Es que no puede Osmium. No puede. ¿Dónde está su carry? Tiene que regresarse caminando por ahora. Sebas que no puede pelear. Tiene que tratar de buscar e irse para atrás. Un buyback de parte del Sanky. Y Gunnar termina activando la BKB. Y empieza la danza de la muerte. Pero la contestación. También es de agregar la inmunidad a la magia. Cadillou trata de escapar. Pero mira cuánto daño hace en los Ends. Y un buyback que no se le termina sacando tanto provecho. La persecución no es mala. Así que la estructura en la parte de abajo. La barraca va a ser lo siguiente. No hay defensa todavía. Y el TIE. El ore que necesita para tratar de pelear. No está presente. Aquí llega un kill de consuelo por lo menos. Pero la barraca en la parte de abajo. También ha terminado de ser destruida. Sigue y sigue por aquí. El Weaver sabía dónde estaba otra vez. Le tiró el bicho por segunda vez. Y a partir del Sanky ya no podía hacer absolutamente nada. Porque recordaste que el bicho no te lo puedes quitar con el Limby. Tienes visión automáticamente. Y qué problema. Que Sanky no tiene ningún item para poder quitarse el bicho encima. Al final, bueno, hacen una play bastante buena lo de Osmium. En realidad si te cae stun y bash, sí. El bash. Sí, ok, ok. Cuidado con el poro del Taini. Va a terminar siendo batido por aquí. Lanza el daño. Pero Costa Bile aguanta la presión. Tiene que terminar teletransportando. Sí. Y Katio se compromete. No. El Sanky un dieback. Roshan está disponible. Va a terminar cayendo la death, profe. Y vámonos a tomar este primer Roshan. El Taini siempre va a poder tirar el BKB. En resumen, básicamente el Nounce no tiene stuns. A menos que veas un Vice en Natura o algo. Así que, bueno. Espérate porque ahora sí Kataro no tiene BKB. Tampoco tiene Facebook. Y acaba de ser bloqueado por ese Shard del Furium. Bueno, todo lo que acabo de decir básicamente se va al piso. Porque, bueno, acaban de encontrar a Kataro fuera de posición. Así que logran incrementar su capacidad de resistencia. Mientras tanto, Sebas ya tiene el Maestro. Lo van a agarrar. Tiene como tratar de escapar. Sí. Va con el remanente. El bichito ya sabe dónde está. Tiene mana para tepear. Si no lo tiene. Uy, esto podría ser malísimo. La Crystal Miden podría llegar dentro de poco. Y Weaver sigue tratando de hacer el scouting. Viene el TP por parte del Nature. BKB no va a aguantar el dueño. Se va a morir. Sebas la dudó. Demasiado tiempo puede haber activado BKB y tepearse de una vez. Pero decidió aguantar un poquito este item. Mientras tanto, en la zona de medio. Otra vez un intento de pelea. El Nature que termina ya llegando al doble asesinato. Porque al final llegaba para terminar rematando al pobre Sladin. De una gran cantidad de oro está miranita. Es que esta partida ya no tiene margen. Y ahora medio tendría que hacer el objetivo. El equipo de Nounce está ganándole. Una Crystal Miden medio. El equipo de Osnion. De ojito con el ultimate. Se lanza con todo. Y ahí está el Killing Expring. Ganar. No puede ser frenado prácticamente. Y la princesa está reventando. A diestra y siniestra aquí. Carreando también al equipo. A ver qué tanto puede manejar Kotaro. Igual el tema del juego. Oh, van a encontrarlo aquí. ¿Pueden forzar el ABKB? No. Al final. Oh, Kotaro God. Se manda de cara. A ver si puede intentar buscar un solo kilo al menos. Pero... No, va a tener que tepear. Sí, va a tener que tepear. ¡No, pero el Sprout, pero sí, sí! El Sprout lo cancela a través del ABKB. ¡Oh! No, me había olvidado de esto. Costa Bell tenía el Sprout en cooldown. Pero sí. El Sprout, el talento de Elise. A través del ABKB. ¿Por qué? Tiene los picks. Pero también es que Sankin ha estado muy complicado aquí. El Ember, ni qué decir. Tiny es el único que... ¿Tiene el ABKB ahora? Sebas. ¿Tiene el ABKB? ¿Tendría que escapar? Sí, activa el ABKB. ¿Demasiado tarde? ¡Uy! Entró empático. Y se terminó salvando por foco nada más, Sebas. Casi, eh. Casi no le sale la play. Costa Bell todavía tiene la inmortalidad. Así que ignora completamente si es que la torre le termina haciendo foco. Se entra con todo por fin. Raquel. No terminó utilizando el epicentro porque sabe que tiene la inmortalidad de este Nathan. Es así que se lo tiene que guardar para este punto. A ver si la pelea puede ser buena. Tiny en 33 segundos. Pero ¿saben dónde está el Sankin? Ya no tiene cómo reaccionar. Y el Permastun. Gracias al Pangolino. Está imparable Costa Bell. Y esta juego se termina porque sí. Porque puede. Y porque tiene todo. Bueno, otra vez termina lanzándose acá en el último. Y es un doble asesinato para la Crystal Maiden. ¿Dónde están las Gs? ¿Dónde está el GG? Esta partida ya no tiene razón de ser el equipo de Nauz. Sacándole al máximo provecho. Segunda barraca, su favor. Fáltala de medio. Y el equipo de Osmium todavía no quiere dar el brazo a Tercer. Bueno, tienen la capacidad de poder defender quizás esto. Dentro de 40 segundos para un rival de Ember. Pero como dice ustedes, ya no pueden hacer mucho. Igual esa vez no tiene la última teamfight. Kotaro. Lamentablemente ya lo acaban de encontrar. No tiene capacidad de poder salir de los árboles. Lamentablemente porque cuando rompe un árbol, pues no tiene Facebook. Se va a hacer bollo desbloqueado. Así que nada, sí. Kotaro no tiene la chance de poder pelear. No se ha visto cómo en ningún punto del juego. Pero es que es todo Osmium en general. Habían hecho un buen trabajo de Erling. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!